Ok, vamos a estar practicando una canción ahora con Neila La canción que escogió ella es Hasta la raíz de Natalia La Forcade Ahorita le pego unas pasadas a varias canciones Y esta le suena bien Ya nomás es para arreglar algunos detallitos Y como la idea de esta serie de videos es Es canciones que ya ustedes canten Como con simples indicaciones Pueden mejorarse pero Grandísimamente, rotundamente Entonces Neila aquí nos va a estar ayudando Como conejillo de indias Para este experimento Entonces aviéntate la rola esta Saluda primero a la raza Neila Hola Aviéntate la canción Va a ser hasta la raíz de Natalia Y a partir de ahí tú fluye Haz todo lo que creas que necesita la canción Yo creo que va a ser el primer verso nomás Y de ahí Vemos que le detallamos Sigo cruzando ríos Sigo cruzando ríos Andando al sol Cuando se vemos cada día Si vos tocamos pies En la noche Sigo enseño los sueños Para limpiar Con el humo cerrado Cada recuerdo Cuando escribo tu nombre En la arena blanca Como cuando estoy Cuando mire el cielo Cuando crezca En el nombre gris Aparezcas tú Una tarde es tú Una alta luna Mira el pasado Sabrás que no Te veo de mi lado Yo te llevo dentro Hasta la raíz No se crezca No vas a estar aquí Aunque yo me oculto Es la montaña Y un campo, un campo Y un campo De una manera Mi rayo de lona Que tú te vayas Si quieres Si quieres páralo ¿Dónde? Bien, bien Vamos a detallar Ese pedacito Si quieres Bájale cualquier cosita A la música Pero cosita de nada Me gusta A mí me gusta Ahí Un poquito más Ándale Yo con eso Y chécate Unas cosillas nomás Al principio Pues la letra Es obvia Chécate bien la letra Si abres Si gesticulas un poquito más Y si Ya sé que al principio es Está muy voz de cabeza Eso Está muy voz airosa Presiona un poquito más de aire Para que suene un poquito más alto Es así Porque Yo te llevo A la vez está bien alto Yo te llevo dentro Esa parte te suena muy bien Ya estás en tu rango bien Pero en la primera parte Estás un poquito bajito de tu rango Entonces vas a tener que presionarlo Cualquier cosita Y cuando ya llegues a la segunda parte Donde ya subes Ya nomás Nivela el volumen Que no te vayas a ir muy arriba Existe nomás Que la primera parte se sube Y la segunda parte se mantenga ¿Qué más? Usa los vibratos No esos que tienes Si ves un lugar Donde los puedas meter Métele vibrato Ok ¿Ya? Yo creo que ya Con eso Vamos a ver Qué haces con eso Y a partir de eso Le damos otra indicación Otra vez Otra vez Tengo que casi una sección Sigo cruzando ríos Un altalón Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y entorno Un campo lleno de caña Ahora mande a mi rayo De luna Que tú te vayas ¿Dónde? Creo que ahí es arriba, ¿no? Si quieres Es que hay una O sea, si la escuchas La canción Esa parte Empieza como Una es arriba Y la otra es abajo Tiene dos voces Pero no sé En qué parte va A ver Hasta Hasta la raíz Natalia La letra para no Y otros anuncios Uno nomás Que lo profunda Blanco Y el pasado Y montaña Lleva en tu Viva Niente pasión ¿Dónde está? Viva 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 Sí, el primero se va hacia abajo pero se va con las se finta con las de arriba pero bueno, como son voces no hay tanto problema Igual ¿Primero? Entonces es algo así lo único difícil de la primera es esa ligadura No, no subes La única subida es la primera y vas que es y está tricky Igual no te preocupes mucho en eso Puedes hacerme la segunda Puedes hacer puras esas Andale, ya casi estás yendo Ok Sí, no subes en la primera Ya, ya se cambia Lo único ahora que estaría chilo a reafirmar es el el coro bien reafirmadita la melodía ¿Cómo es? Todas las ligaduras toda la melodía trata de dejarla bien, bien clarita en la cabeza ¿No? Y ahí te pones un poquito más de energía ¿No? ¿Para qué? Porque como la métrica empieza a cambiar que se sienta que estás un poquito más de energía y más agresiva Es lo único El verso te salió Sí, el verso te salió muy bien Ya no más eso en el coro la melodía da la reafirmad Más Sigo cruzando ríos Andando estrellas Somando el sol Cada día sigo secando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo En sueños Para limpiar Con el humo Estará Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre En la arena blanca Como con azul Cuando mire el cielo Cuando mire con la nube gris Aparezcas tú Una tarde es tú Un altalón Mira el pasado Sabrás que no te he olvidado Y yo te he olvidado hasta la raíz Y con más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me acorde tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña Ahora me negra mi rayo de luna que tú te vayas Algo así con la clave con la clave exacta de este tejido que ando cargando barra la piel Así te protejo Y aquí sigues centro Yo te llevo adentro hasta la raíz Hasta acá arriba Y con más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me acorde tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña Ahora me negra mi rayo de luna que tú te vayas que tú te vayas Yo te he olvidado hasta la raíz Y con más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me acorde tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña Ahora me mandé a mi rayo de luna que tú te vayas que tú te vayas Ahí es cuando cambia Sí, eso cambia Eso no hay No hay pex Si quieres ya En los segundos En los últimos dos coros estuvo padre porque te di una indicación pero como que no estabas entendiéndole Era A veces ya ves que te pasa que el frenito cuando Como que las entradas los ataques ya ves que tus ataques a veces se jalan y en la segunda le empezaste a soltar más la voz y ya se limpió bien esos ataques de entrada de la entrada exactamente cuando cantabas Entonces Checa era nomás eso cuidar los ataques en los coros y eso es con flujo de aire nomás dejándolo salir y la melodía hasta el final pues es aprendiéndolas como los dos pedacitos de pero pues obviamente Neila ya controla un chorro de cosas de su voz muchas muchas personas voy a ver si agarro algunos de los alumnos que van empezando Neila lleva conmigo que como dos años pasaditos y voy a ver si agarro uno de los alumnos que van empezando para ver un caso un caso típico de alguien que no que no ha tomado clases y que quiere quiere empezar a detallar cómo se pueden detallar las canciones en base a las herramientas que ya traigan las que ustedes usen cuando estén cantando pues Neila obviamente ya hemos cuidado un chorro de cosas aunque le siguen saliendo ese tipo de detallitos pero es tan simple como como hay una solución bien simple para todo pues en el caso de ellas saca un poquito más de flujo de aire y en general todo 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 lo estaba haciendo muy bien Neila todo lo estaba desde el principio estaba controlando muy bien su voz esta canción le funcionó bien hubo otra de Natalia que estaba un poquito más difícil que hubiera estado chila a lo mejor algún otra en alguna otra ocasión agarramos una difícil para que veas ahora sí para que la raza vea lo que es ya trabajar sobre sobre puntos donde estás pateando el bote donde estás batallando ya realmente bueno pues hasta ahorita esta fue una pequeña sesioncita aquí con Neila yo voy a seguir dándole clases a ella nos queda todavía una hora y pues para ustedes muy buena tarde y espero que les haya gustado un poquito despídete Neila bye un poquito un poquito